Consigna de equipaje de estación de tren en España y como podéis ver, cerrada, no está funcionando. ¿Qué está pasando? Con la pandemia, la DIF, no había pasajeros en España, cerró todas las consignas. Años después, todavía no han reabierto y lo peor de todo es que no sabemos cuándo van a reabrir. Eso está pasando aquí en Zaragoza, pero está pasando principalmente en Madrid, en la cocina de la estación de Atocha, que era maravillosa y está cerrada. Y la única excepción es la estación de Sants de Barcelona, cuya consigna sí que está funcionando porque queda un poquito fuera de la estación. Cuando haya novedades sobre este asunto, os informaremos.